Un saludo muy atento a todos nuestros amigos y seguidores Bueno, estamos con una segunda entrega sobre los trucos y algunas cuestiones para poder personalizar mejor a nuestro sistema operativo de Windows 10 Bueno, si bien es cierto que el sistema operativo aún no está oficializado pero debemos tratar de acostumbrarnos en el 2015 lo tendremos y nos guste o no, pues seguramente vamos a tener que utilizarlo dado que Windows XP ya no existe Windows 7 está a las puertas de dejar de recibir las actualizaciones y soporte de Microsoft y bueno, una gran cantidad de situaciones que pueden llegar a presentarse que casi obligatoriamente nos harán que utilicemos a Windows 10 El hecho es que este sistema operativo el nuevo Windows 10 tiene nuevas funciones hasta podría decir que bondades he ofrecido ahora mencionar la forma en que se puede volver a activar la función metro ustedes pueden ver una pequeña captura que he colocado en la parte inferior derecha bueno, es una captura es simplemente lo que teníamos antes en Windows 8 o Windows 8.1 con lo que nació muchas personas se llegaron a identificar con esta interfaz era muy fácil simplemente presionar el botón o el... sí, el botón del logo de Windows que está en la parte inferior izquierda y saltábamos inmediatamente hacia esta interfaz es decir, eran dos interfazes diferentes en un mismo sistema operativo si hacemos ahora dicha acción pues vamos a ver simplemente las características de nuestro sistema operativo los azulejos, las aplicaciones bueno, lo que nos ha venido anunciando Microsoft y lo que ya presumíamos en un momento determinado pero, ¿habrá la posibilidad de volver a tener la interfaz nueva de usuario? es decir, a la que Microsoft llamó en un momento determinado como metro pues la respuesta es sí ahora, en una segunda entrega como había mencionado que vamos a dedicar un buen tiempo a realizar y ejecutar determinados trucos para Windows nos propondremos cuatro tareas como continuación a las que sugerimos anteriormente debo de recomendar que las revisen aquellas que vimos en un video anterior pues puede ayudar a tratar de localizar algunas funciones que en un momento determinado vamos a utilizarlas ahora vamos a aprender cómo poner una aplicación en el área de los azulejos también vamos a intentar cambiar el tamaño de estos azulejos una vez que hayamos procedido con eso vamos también a intentar ordenar los azulejos es decir, ubicarlos en la mejor posición para nosotros y por último pues vamos a volver a tener a la interfaz metro es decir, a la pantalla de inicio vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer hoy es desaparecer esta ventana simplemente era algo que había puesto como adorno una imagen en Paint una captura y la primera tarea que hemos decidido realizar es colocar alguna aplicación dentro del área de los azulejos recuerden que el área de los azulejos ahora la tenemos en el botón de menú de inicio o en el menú de inicio ¿sí? entonces esta es una tarea muy fácil de realizar lo único que necesitamos hacer es seleccionar a cualquier aplicación que nosotros decidamos por ejemplo el Paint le damos clic con el botón derecho del ratón nos aparece las funciones del menú contextual y aquí lo que tenemos que elegir es hacerle un pin al menú de inicio lo seleccionamos y efectivamente está nuestro Paint en el menú de inicio en los azulejos básicamente bueno eso seguramente ya se lo presumían muchas personas ya lo imaginábamos pero lo interesante justamente está de que ahora lo podemos hacer directamente en el área del escritorio recuerden que estoy manejando aquí el área del escritorio todo se ha fusionado en un solo lugar así pueden realizar con cualquier otra aplicación que ustedes deseen las más importantes por lo general las que usen más las anclan como llamábamos anteriormente en Windows 7 realizan un anclaje de la aplicación o la herramienta hacia este nuevo menú de inicio mejor dicho al área de los azulejos la segunda tarea que vamos a encargarnos en este momento es a tratar de cambiar el tamaño de los azulejos para ello me dirijo aquí y como podemos admirar pues bueno este azulejo de pronto está muy grande tal vez para muchas personas no tiene mucha relevancia entonces bien podría estar de un tamaño pequeño como estos ¿qué vamos a hacer? simplemente botón derecho sobre este azulejo específicamente y elijo la opción del menú contextual aquí tengo tamaño solamente tengo tamaño mediano y tamaño pequeño antes en la función metro tenía tamaño grande elijo pequeño una vez que está pequeño pues bueno puedo también seguir seleccionando otros para cambiar el tamaño si para mí es primordial tener la Skype en tamaño grande pues lo elijo este como tamaño grande medio y a mi Paint lo tengo en tamaño pequeño como los otros azulejos todo depende de la relevancia e importancia para ustedes en cada una de las aplicaciones de pronto algunas necesiten estar más escondidas o más pequeñas otras más grandes y bueno eso ya depende de cada persona la otra tarea es aprender a reordenar nuestros azulejos ¿qué quiero decir con ello? pues bueno voy a abrir nuevamente mi inicio con el botón y aquí puedo mirar pues el Paint está fuera de lugar si sigo creando nuevos azulejos aquí pues voy a tener una gran cantidad de ellos desordenados lo único que debería hacer aquí es seleccionarlo y arrastrarlo hacia algún lugar vacío o donde guarde coherencia con otras aplicaciones bueno aquí tengo pocas aplicaciones así que ninguna de ellas tal vez están relacionadas bueno esto es para manera de ejemplo creo que vale la pena mostrarlo así que ustedes pueden hacer lo mismo seleccionan cualquier azulejo lo arrastran hacia donde ustedes deseen bueno aquí este ya no se arrastra para abajo y reordenan simplemente de acuerdo al gusto como he mencionado y preferencia de cada uno de ustedes si a este Paint ya no lo quiero tener aquí pues realizo el caso inverso es decir lo elimino del menú de inicio digámoslo así del área de los azulejos en el menú de inicio para ello simplemente selecciono la primera opción anteriormente salía Pin ahora hago un Pin se desapareció y ahora mi Paint está fuera pueden hacer lo mismo con cualquier cantidad de aplicaciones con todas aquellas si ustedes ven o creen conveniente que ninguna de estas herramientas deben estar en esta área pues pueden desvincularlas y empezar a vincular solamente las que ustedes crean necesarias la cuarta y última parte en el video de hoy por supuesto es tratar de tener nuevamente a la pantalla de inicio a la nueva interfaz de usuario o como se lo conocía inicialmente a la función o a la pantalla Metro como hacemos eso pues como mencioné al inicio de este video anteriormente si seleccionaba a este icono al logo de Windows saltaba inmediatamente hacia la pantalla de a la pantalla de inicio donde estaban todas las aplicaciones con los azulejos ahora no es posible pero si aplicamos un pequeño truco que voy a indicar en este momento si será posible ¿cuál es el truco? hacemos uso de esta barra le hacemos clic con el botón derecho del ratón y una vez ello elegimos propiedades bien una vez aquí nos dirigimos hacia la pestaña del menú de inicio recuerden que tengo únicamente versión en inglés eso no es ningún problema ya todos nos hemos adaptado a las diferentes funciones de Windows y es fácil reconocer cuál pestaña es la que tenemos que manejar bueno estamos en la pantalla de menú de inicio y aquí hay algo interesante que no existían otras versiones simplemente una pequeña casilla que está activada ¿sí? aquí me ordena que use el menú de inicio ¿sí? como pantalla de inicio es decir como aquella interfaz en donde estaban los azulejos anteriormente en Windows 8 ¿qué es lo que debo hacer? pues quito la casilla es decir que ya no está seleccionada y ahora simplemente hago clic en aplicar y vamos a ver qué pasa y me aparece una nueva pestaña una nueva ventana flotante o emergente aquí se me indica que se va a cerrar la sesión para poder cambiar la configuración vamos a ver qué pasa cuando presionamos este botón estoy de vuelta el sistema operativo cerró sesión y volvió a abrir nuevamente y ahora me encuentro en el escritorio con una ligera diferencia pues el botón simplemente ha variado hace un instante cuando lo presionábamos aparecían aquí todas aquellas aplicaciones e incluso el área en donde estaban los azulejos vamos a ver qué ocurre en este momento pues salto en este instante he saltado hacia la pantalla de inicio o interfaz metro como lo conocíamos anteriormente esta viene a ser la nueva característica que nos ofrece Windows 10 es decir con un pequeño truco he logrado volver a tener el entorno de trabajo que anteriormente se mostraba en Windows 8 y Windows 8.1 ¿por qué hacer esto? muchas personas y me incluyo se llegaron a adaptar a trabajar con esta interfaz pues es más cómodo tener en una pantalla independiente todos estos azulejos ordenarlos en diferentes categorías y bueno saltar simplemente con el respectivo botón hacia esta interfaz ese es el pequeño truco que quería indicar en este momento si ustedes quieren volver al estado convencional al estándar o al que ha propuesto inicialmente como predeterminado Windows 10 pues tienen que volver a repetir la operación es decir botón derecho eligen propiedades posteriormente nos vamos hacia el menú de inicio y aquí ya tendríamos que activar a la casilla nuevamente lo último que quedaría es seleccionar el botón aplicar nos aparece de igual manera que antes esta pestaña y aquí solamente tendríamos que nuevamente seleccionar este botón para que se cierre la sección y cambie la configuración las que se cierre se encuentran se encuentran en este botón la sección